Pues a mí este puesto la verdad es que me ha complementado mucho en el sentido de que yo desde la perspectiva informática pues ya conocía blockchain, conocía la tecnología subyacente, pero quizás no todo el aspecto legal y económico que tiene vinculado. Por eso toda la parte de tokenomics a mí me ha parecido muy nueva y muy enriquecedora a nivel personal como techie que soy en este mundo.